Ay, me duele el cuello, bro. Ok, mi hollito. Mi hollito. ¿Esto lo puedo conseguir en alguna parte? Para verlo en full H de 4K. No. Oh, estamos en un tren. Es un PB del... del... del in-game, ¿no? Esto es in-game ya, eh. O sea, va a ser como una cinemática dentro del juego, ¿vale? Eh, ¿dónde va? O sea, no es una animación como las anteriores, eh. Como se vio en el PB. No, no, esto es dentro del juego. Va a ser una cinemática. La sardina. La tuna y la sardina, ¿vale? Sardina, Antune... Antuna, perdón. ¡Uh! O sea, es el PB del personaje directamente. ¿Dentro del juego van a ser? 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 Esta no me la esperaba, eh. Ah, está guapísimo este personaje, ¿vale? Me esperaba otra cosa, eh. ¡Ay, Sonche! Yo quiero a este personaje, bro. ¡Mucho, eh! Todas mis gemas se van para esta, eh. Para la sardinita. Es, 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 es tan cool. Lo que... Nah, loco, man. Increíble. ¡Buff! Increíble. Este es un buen trailer, ¿vale? In-game. In-engine, perdón. ¡No, loco! Ah, vale. Pensé que era yo. Pensé que era yo. ¡No, loco! ¡Oh! ¡Hola, Blondie! Esta agua del trailer del personaje. Es el trailer del personaje. No es de la versión. Es el personaje directamente del... O sea, es el trailer del personaje. Es algo nuevo. O sea, es el trailer del personaje. O sea, es el trailer del personaje. El Honkai Impact va a empezar a hacer... Tráiler de la versión separado a los tráileres de los personajes. Eso antes no pasaba, eh. Y mira a todas estas nuevas NPCs. ¡Claro, claro, 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 claro! Oh, sí. Creo que esta es la normal NPC que tenemos. Y, hola, ¿quién es esta? La piba. La rubia está con un... ¿Es nuestro profesor? Será un NPC importante, supongo. No se ve como personaje principal, pero... Epa, pues muy bien, eh. Muy bien traído, eh. No es trailer de la versión, eh. Es trailer solamente del personaje, eh. Ojalá lo empiecen a hacer así, eh. Separados. Porque lo normal sería que cuando termine aquí... Aquí... Se pusiera... Se pusiera negro la pantalla y empezarán, pues... Las cosas de la versión, eh. Es lo normal. Pero no ha pasado, eh. Ay, ojalá sea así a partir de ahora, eh. Creo que cuando se creó... A... Xenadina y tal... Se colaboró... Se colaboró con un campeón de yo-yo. ¡Sí! Sí lo vi, eh. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi. El pibe que juega un huevo a los yo-yos, tú. Sí lo vi, eh. Claro, claro. Antes era versión más banners. Y ahora... Cuidado, eh. Sí, sí, sí. Antes, pues... O sea, cualquier trailer del Honkai de antes, ¿vale? Cualquiera. Antes era todo junto. Lo ponían todo junto. Por ejemplo... Por ejemplo, este. El que sea. O sea, pon el que sea, ¿vale? Te mostraban un poco de... Medio animación en la historia, ¿vale? Los personajes, ¿vale? Los personajes, ¿vale? ¿Vale? Hasta ahí todo normal. Y después pasaba esto. Y ya, la versión, ¿vale? Y era todo junto. Historia. Personajes. Animación. Versión. Ahora no ha pasado. Los yo-yos de la sardina, 30 dólares. Sí me la compro. De hecho... Ya ha salido las... Ya ha salido el... Espérate, espera, espera, espera. Ya ha salido el trailer de las 7.3. ¡VIII! Ya...